Música Soy el Teniente Primero Litoral Diego Valdés Ortega, Comandante de la Lancha de Servicio General Arica, unidad que este 21 de agosto cumple 20 años al servicio de la Armada y del país. Música Esta unidad fue construida en los astilleros y maestranzas de la Armada el año 2001, siendo izado su pabellón nacional el 21 de agosto de ese mismo año. Música Entre sus principales roles se encuentran la búsqueda de salvamento, fiscalización pesquera y vigilancia en aguas jurisdiccionales. Esta unidad cumple importantes tareas para controlar la pesca ilegal de naves extranjeras dentro de la zona económica exclusiva en la puerta norte de nuestro país. Música En este nuevo aniversario nos armamos a todas las dotaciones que han sido parte del entorno. Esta unidad es la historia de esta nueva unidad y renovamos nuestro absoluto compromiso con la Armada, Arica y nuestro país. Música